Música Esa mostaza apesta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, yo, hola, yo Fiesta, jayita y cerveza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saca el flow, saca el flow Otro día más de parranda Siempre buscando ta tanda Poniendo el billete en tu tanga Más pa' que sepas quién manda Ni mi vida ni la tuya Ni una vida es perfecta Cuando tienes motivo Vale madre la forma correcta Por hoy que siga la fiesta Quien me acompaña la pinche conecta Vamos por esa receta Que me encanta, que me infecta El barrio sabe que danza Me paro y se hace la finanza Fumamos cada que canza Si hay un porqué nos pasamos de lanza Creo que estoy condenado a vivir Entre puro desmadre Al rato le llego al cantón Más vale tarde que nunca, compadre Cuando nos miran pasar en la rampla Tu ruca moja la tanga Siempre la ropa guanga Porque traemos un ase en la manga Hoy estoy dispuesto a entrarle a todo Vengo con todos mis locos A las vergas pa' la acción Comenzamos con pinche bucanas Vale verga si se acaba Y agua loca en garrafón Esa mosca se apesta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rola en lo, rola en lo Fiesta, jaynita y cerveza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se calcó, se calcó Apestosa y pegajosa Mi motita está sabrosa Pura hierba venenosa Por ejemplo, ni celulosa ¿Qué onda, boys? Date un baile de mi boys Con jay, traigo un joy ¿Qué traigo así? ¿Qué gusto? Porotay Americana sin hablar inglés Cuando escucho bicho Los respondo yes Si quieres vivir sin estrés Yo te recomiendo que te fumes tres Everybody me amari Mujeres visto lo que era en el party Quiero el Miami Rolar en Ferrari Con dos nalgonas Que me llamen daddy No me junto con gotos Mis hijas de locos Ya saben, no hay otros Pocos como nosotros Ven, chicos del coco Tómate una foto Sé que te los provongo Si ven que las toco En costo los noto Que traen el culo roto Pinche bola de gotos Esa moscaza pesa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gol al low Gol al low Fiesta, jañita y cerveza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saca el flow Saca el flow Saca el flow Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.